fenómenos extraños a lo largo del tiempo extraños fenómenos suceden alrededor del mundo hechos completamente insólitos que parecieran no tener explicación alguna si eres escéptico o no estoy seguro que alguno de los siguientes vídeos hará que te cuestiones sobre su veracidad o bien quedarás asombrado por lo que estás a punto de ver oleada ovni a lo largo de la historia los ufólogos se han dedicado a documentar estos hechos inexplicables objetos voladores no identificados espectáculos de luces misteriosas en el cielo posibles secuestros alienígenas entre otros grandes misterios como lo es el siguiente vídeo difundido hace unos días en redes sociales en donde personas se dieron cuenta que en el cielo había algo extraño veamos no 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 al parecer lo que vemos en pantalla son objetos que se encuentran volando a una gran altura lo increíble de esto es que en distintos momentos se pueden ver que estos objetos parecieran estar sincronizados como haciendo distintas formaciones acaso se estarán comunicando entre ellos o su intención será tratar de comunicarse pero con nosotros posesión en la iglesia así como existen enfermedades nerviosas o casos de enajenación mental que se asemejan en sus manifestaciones a posesiones diabólicas importa mucho indicar las señales por las que podemos distinguirlas de dichos fenómenos morbosos según el ritual romano tres son las señales principales para conocer la posesión diabólica el hablar lenguas la revelación de cosas ocultas y el uso de fuerza notablemente superiores a la naturaleza del sujeto como lo fue el siguiente caso donde al parecer un joven es poseído en plena ceremonia religiosa y es que mire sigue por lo mismo es como ay dios mio dios mio dios mio que es esto dios no 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 que es esto mire mire como la hace la vida uy no no yo veo si me muero si yo me desmayo sin palabras increíble esto increíble la señora quedó no que es esto por favor mire no 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 ey oiga y tiene las agallas de acercarsele no osea si señora tiene las agallas de acercarsele y que la bondad la bondad de la señora es muy grande si osea es algo muy rano ah y mira el señor que uno pensará que esta borracho o cualquier otra cosa mire la bueno si eso puede ser se corrió la a cuadro podemos ver a un sujeto en medio del pasillo dentro de una iglesia tomando posturas extrañas como si al acercarse al altar algo o alguien que lo estuviera dominando se resistiera a acercarse más las personas que se encuentran a su alrededor se percatan de esto pero no pueden hacer nada ya que los movimientos del sujeto son completamente fuertes y salvajes de un momento a otro pareciera ser que la persona vuelve a la normalidad incluso se ve desconcertado como si no supiera lo que estaba haciendo acaso el ente que lo poseía prefirió huir o simplemente es un video falso dime tú que opinas hombre sin cabeza en internet hemos podido presenciar videos inéditos e inexplicables sobre fenómenos extraños que suceden por todas partes del planeta y que pudieran ser documentados en el siguiente video pareciera una calle normal gente y automóviles pasando debido a las actividades diarias pero al ponerlo en cámara lenta y prestando más atención podemos notar algo que sería imposible no 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 Miramos lo que parece ser gente y automóviles pasando en plena hora pico. Sin embargo, entre las personas que salen a cuadro, observamos a una en particular, que si lo notaste bien, pareciera no tener cabeza. Un simple cuerpo caminando en la ciudad, obviamente es imposible que alguien pueda realizar dicha hazaña. Sin embargo, es sumamente curioso y escalofriante lo que observamos en escena. ¿Nuevamente estamos ante una realidad o simplemente es un video falso? Perros petrificados ¿Has escuchado el famoso término error en la Matrix? Es una especie de indicador de irrealidad de que esta realidad no es tan sólida como parece, o de que de hecho estamos en una completamente diferente. Lo hemos podido ver con pájaros que quedan parados en pleno vuelo, aviones e incluso en otras situaciones. Pues algo similar les ocurrió a estos perros. Dichos animales quedaron atrapados de una manera un tanto extraña. Como pudiste notar, de dos de los perros que aparecen, quedaron varados al lado de una barda. Uno de ellos pareciera que se encuentra agarrado de la cola, pero asombrosamente el perro de abajo, se encuentra en una posición rígida. Imposible para la forma en la que se encuentran colgados. Una persona que se encuentra arriba de dicha barda pareciera que quiere ayudarlos. Incluso el tercer perro que aparece logra separarlos y seguir como si nada hubiera pasado. Extraña energía Las energías que rondan a nuestro alrededor suelen manifestarse de diferentes maneras. Algunas veces suelen hacerlo cuando la luz comienza a fallar o algún objeto se mueve. Así como lo es el siguiente caso. Sin más, veamos el video. Al parecer un extraño remolino se genera sobre el piso del usuario que grabó el video. Podemos notar que se encuentra dentro de una habitación, quizá un baño, por lo que es difícil que una corriente de aire pueda provocar esto. Incluso la persona golpea dicha corriente de aire para deshacerla y parece no tener un resultado favorable. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué se formó este extraño remolino? Demonio en casa El siguiente video que me hicieron llegar, lamentablemente no contiene algún contexto. Sin embargo, lo que aparece en él me dejó bastante asombrado. Juzguen ustedes mismos. En la escena se puede ver un fuego en medio de la entrada de una casa. Quizás solo se trata de una pequeña fogata para aminorar el frío. Pero lo verdaderamente asombroso es que pareciera ser que de las mismas llamas sale un pequeño ente, caminando tranquilo, como si el calor del fuego no existiera. Pero, ¿qué fue lo que salió de ahí? ¿Acaso es un demonio? ¿Un niño? ¿Qué es esa cosa que se mueve entre el fuego? Fantasma en el baño ¿Cuántas veces no hemos despertado a mitad de la noche por la sensación de querer ir al sanitario? Pero también, ¿cuántas veces no sentiste que alguien te perseguía de tu cuarto al baño? ¿O simplemente presentías que algo sucedería? Como lo fue en el caso siguiente. El usuario que logró captar esto, se encontró con algo aparentemente sobrenatural. El cinturido está un gran paso aparentemente ¿Cuántas veces no esperesda a эта menza? Real o falso Notamos que una extraña presencia se encuentra haciendo de las suyas Levantando la tapa del retrete No descarto que esto pueda estar montado Aunque de ser lo contrario Estamos viendo una evidencia completamente impactante En este video te presenté extraños fenómenos Que posiblemente a ti también te hayan sucedido De ser así me gustaría saber tu historia Déjamela en la bandeja de comentarios Si te gustó el video dale like No olvides compartir y activar la campanita de notificaciones Mi nombre es Oxlacastro Y nos estaremos viendo en otro video Si te gustan mis videos y quieres que siga haciéndolos Te espero en Patreon Para que puedas ser mi patrón Y así hacer los videos que gustes El link te lo dejaré en la descripción de este video